Saludos, hoy en la sesión de lectura del Internet del Dinero Volumen 1 de Andreas M. Antonopoulos, hoy leeremos el capítulo número 8, Principios de Diseño de Bitcoin. Bueno, como ya les hemos comentado, Andreas nos donó una edición especial del libro, ¿no? Con un mensaje. Quizás con un mensaje tuvo el gesto de, en la página número 11, nos dio un PDF, generó un PDF para el grupo, donde agregó un pequeño mensaje. Grupo de lectura de Bitcoin donado por Andreas M. Antonopoulos para el grupo de lectura de Bitcoin organizado por Aníbal Santaella. Los participantes tienen acceso a descargar el libro en el link que Andreas nos compartió para el uso, para uso personal. Entonces vamos a leer, Principios de Diseño de Bitcoin. Vamos a botar acá la pantalla y comenzaremos a leer. Ok, Principios de Diseño de Bitcoin. Esta charla se celebró en junio de 2015 en el Harvard Innovation Lab de Boston, Massachusetts, como parte de un taller de diseño de su Ideolab. Durante estos dos días de taller, los estudiantes compitieron creando prototipos de aplicaciones basadas en Bitcoin y Blockchains. Ahí, aquí tienen acceso al enlace del video, donde lo pueden ver en el canal de Andreas Antonopoulos, ¿no? El top. Bueno, comencemos. Buenos días a todos. Vaya, menuda tarea complicada tenéis. A un nivel muy básico tenéis que intentar comprender lo que es Bitcoin. Podría responder a esa pregunta con cuatro palabras. Bitcoin es dinero digital, pero esto es insuficiente para captar incluso la idea más básica. Es mucho más que el dinero de Internet. En realidad, se trata de una red de consenso descentralizado, basada en tecnología Blockchain y un algoritmo de pruebas de trabajo que permite que una ficha o token digital llamado Bitcoin actúe como recompensa en un sistema en el que los mineros compiten por otogar validez a las transacciones. Y, vaya, por Dios, resulta tan apasionante que es fácil irse por las ramas. Lo cierto es que después de un par de años explorando lo que es Bitcoin, descubres que aún te queda mucho por aprender. Todavía sigues tratando de comprender lo que realmente es. Es parte de esto que es así debido a que Bitcoin es una nueva tecnología, una tecnología completamente disruptiva, pero a la vez es una abstracción de una tecnología muy, muy antigua. Esa tecnología tan antigua es el dinero. El dinero es una herramienta, es una tecnología. De hecho, comparte similitudes con las estructuras lingüísticas, ya que lo usamos como un lenguaje para comunicar valor entre nosotros en sociedad. Antigüedad. Historia del dinero. ¿Quién aquí quiere decirnos qué antigüedad podría tener el dinero? Alguien entre la audiencia dice, 5.000 años. Muy bien, no está mal. Un poco más antigua. Venga, intentarlo de nuevo. El problema que surge al tratar de comprender la historia del dinero es que el dinero es más antiguo que la propia historia. Podemos analizar escrituras antiguas que hablen sobre el dinero. Sin embargo, el dinero es más antiguo que la propia historia. Esto puede que os confunda un poco. Ponéis cara de, el dinero es más antiguo que la escritura. No puede ser. De hecho, si observáis la primera forma de escritura, comprobaréis que se tratan de cálculos. Son libros contales. Las primeras formas escarbadas con diferentes utensilios en tablas de arcillas o piedras eran libros contables. Representaban cuántas ánforas de aceite habían sido entregadas al faraón. Si retrocedéis aún más en el tiempo, encontramos formas ancestrales de dinero entre las ruinas de civilizaciones antiguas. Cuentas, plumas, conchas, piedras gigantes. El dinero ha tenido muchas formas, pero existe y ha existido desde que utilizamos el lenguaje. Estamos ante una tecnología verdaderamente antigua. Así que no tiene 5.000 años. Probablemente esté más cerca de los 500.000 años de antigüedad. Las pirámides, los primates y el dinero. En realidad, vemos como el dinero también surge entre otras especies. Especies inteligentes como los primates, algunos tipos de pájaros como los cuervos, incluso algunos mamíferos como los delfines. Utilizan algunas formas de tokens para expresar valor entre ellos. También podrían aprender los mecanismos del dinero. Se puede enseñar a los primates que si le dan la vuelta a un determinado tipo de piedra, podrían conseguir un plátano. En poco tiempo se les puede observar cómo eso no solo se convierte en parte de la cultura de los primates, sino que termina transmitiéndose a la siguiente generación y comienzan a desarrollar actividades económicas. Algunas actividades económicas no muy agradables. Inventan el robo a mano armada, empleando la fuerza contra los que tienen piedra, a quienes se las roban para obtener plátanos a cambio. Inventan el intercambio de favores sexuales por piedra y así también poder conseguir plátanos. Inventan algunas de las actividades económicas más primitivas. Especies inteligentes como los primates, algunos tipos de pájaros como los cuervos e incluso algunos mamíferos como los delfines utilizan algunas formas de tokens para expresar valor entre ellos. El dinero es antiguo. Es una tecnología extremadamente antigua y realmente ninguno de nosotros lo comprendemos profundamente. Si os lo queréis demostrar a vosotros mismos, sentaros un día con un niño de cuatro años y tened una conversación con él tratando de explicarle lo que es el dinero. Descubriréis enseguida que el niño formula muy buenas preguntas para las que no tenéis respuesta. Podéis ver a padres pasando por esto y os aseguro que es para morirse de risa. Mamá, ¿de dónde sale el dinero? Los bancos lo hacen. Sí, pero ¿cómo lo hacen? Pues lo imprimen. ¿Por qué entonces no podemos imprimir más? Anda, ve a limpiar tu habitación. En una conversación acerca del dinero, son tan solo necesarias tres preguntas para mandar a los peques a limpiar su habitación. Y esto sucede porque los adultos realmente no lo comprenden. Incluso, aunque es una herramienta cultural que ha existido en nuestra especie desde hace cientos de miles de años, no comprendemos cómo funciona. Características del dinero. Hemos pasado por varias iteraciones o cambios tecnológicos del dinero. Empezamos con formas muy básicas de dinero. Estas formas básicas tuvieron características únicas que las hicieron buenas como tal. ¿Qué es lo que hace que algo sea bueno como dinero? Algo que sea raro. Conchas plumas. Puedes usar conchas como dinero a menos que vivas cerca de una playa. Si vives cerca de una playa, no conviene que uses conchas como dinero. Debes poder transportar, debes poder transportar valor de manera fácil y cómoda. Así que debería ser fácil de transportar. Con pocas excepciones. El dinero es fácilmente transportable. Si la cantidad de dinero que tienes que acarrear para comprar una vaca es más pesado que la propia vaca, entonces no será bueno como dinero. Esto es por lo que habitualmente no se ve, por ejemplo, utilizar el oro como moneda de cambio. Es muy pesado. Otras características del dinero. Debe ser difícil de fabricar. Debe ser difícil crear más cantidades de aire. Debe ser fácil comprobar su autenticidad y sus posibles falsificaciones. Debe ser fungible. Si estoy utilizando conchas, entonces esta concha o cualquier otra concha deben tener el mismo valor. Si te doy un dólar, no importa, el dólar que te dé es fungible. Todo valor puede ser, todo dólar puede ser sustituido por cualquier otro. El dinero es en sí mismo una abstracción. Si no es una abstracción, entonces no es dinero. En ese caso sería trueque. Estas son las tecnologías. Y gradualmente, con el paso de tiempo, hemos creado abstracciones. El dinero es en sí mismo una abstracción. Si no es una abstracción, entonces no es dinero. Es, en ese caso, sería trueque. Si te doy plátanos a cambio de tu cabra, eso no es dinero. Los plátanos no son dinero porque se pueden comer. No los utilizáis para cambiarlos por otras cosas. Eso sería ser trueque con ellos. Estarías cambiando un producto por otro. Si por el contrario es algo abstracto, si no tiene un uso práctico en sí mismo, entonces como abstracción del valor, representa algo más. Representa un valor compartido. Lo que nos lleva a una ineludible conclusión acerca del dinero. El dinero es una alucinación compartida. Es una ilusión compartida. Vamos por ahí creando relaciones económicas con gente que no conocemos sobre la base de unos trozos de papel con tinta que transportan gérmenes. Si observaras esto desde la perspectiva de un antropólogo alienígena que aterrizara en la Tierra, pensarías que esto es lo más raro que has visto en toda la galaxia. Solo por el intercambio de estos trozos de papel puedes crear relaciones sociales, relaciones trans, realizar transacciones e intercambios que puedes alimentar. Puedes tener un techo donde vivir, etc. No es que tenga mucho sentido lo que se diga, pero está basado en una alucinación compartida. Se basa en la idea de que si me das un dólar hoy, alguien lo aceptará mañana a cambio de algo de valor. Si todos así lo aceptamos, entonces tiene valor. El valor se adquiere en el momento en el que puedo volver a utilizarlo. El dinero es una alucinación cultural compartida. Simplemente otra abstracción del dinero. Bitcoin es solo la última iteración de la abstracción del dinero. Hemos inventado abstracciones del dinero antes, pero cada vez que adoptamos una abstracción nueva del dinero, la sociedad se asusta porque esa cosa nueva no puede ser dinero de verdad. Retrocedamos a lo sucedido con la introducción de las monedas acuñadas con metales no preciosos y a lo que sucedió más tarde con el papel moneda. Cuando el papel moneda comenzó a ser utilizado nadie creyó que pudiera tener valor. La propuesta de alucinación compartida no terminada de ser aceptada. Fue realmente difícil convencer a la gente para que cambiara su oro o plata por pedazos de papel que decían que se que decían se podrían utilizar para reclamar oro o plata custodiados en cámaras de seguridad. Después dale un giro más de tuerca haz desaparecer el oro de sus cámaras de seguridad y diles en realidad ya no hay oro solo es papel. Cada vez que encontramos una nueva abstracción del dinero la sociedad se asusta porque no cree que esa nueva forma de dinero pueda tener valor ni llegar a ser dinero algún día. Preguntas a la gente sobre Bitcoin y una de las primeras cosas que oigo de la mayoría de la gente es que no es dinero real porque no está respaldado por oro como el dólar norteamericano. Lo que me resulta sencillamente asombroso el dólar dejó de ser respaldado por el oro en 1936 sin embargo la mayoría de la gente piensa que en algún lugar existe una cámara acorazada posiblemente en Force Knocks o en alguna otra ubicación de la película Goldfinger en la que hay barras de oro que corresponden lingote a lingote a los pedazos de papel que llevan en su bolsillo. Eso no es cierto. Eso sencillamente dejó de existir porque un Bitcoin ¿por qué un Bitcoin es dinero? Porque otras personas piensan que lo es. Podrías escribir una docena de tesis doctorales explicando por qué un Bitcoin no es dinero y sin embargo yo llevo años yo llevo dos años viviendo con Bitcoin por lo tanto carece de importancia lo que pueda decir su disertación para mí es dinero porque vivo con él hace dos años lo mismo le sucede a miles de personas por lo tanto para mí es dinero real Bitcoin y diseño os han encargado crear diseños y conceptos sobre la tecnología más antigua del mundo que además muy pocas personas realmente comprenden su última expresión la más abstracta y completamente nueva está absolutamente desligada de cualquier otra expresión anterior siendo además como tecnología extremadamente compleja esa es una tarea realmente difícil cuando uno se enfrenta a una tarea así la técnica ampliar suele ser utilizar la metáfora la metáfora el diseño basado en metáforas constituye una herramienta extremadamente poderosa nos permite crear expectativas las metáforas son herramientas con las que somos capaces de crear expectativas en un ordenador de escritorio en su escritorio se asume que algo sucederá si arrastra algo sobre él dado que en algún momento ya utilizaste con anterioridad un escritorio tradicional dicha suposición te informará sobre tus expectativas esperas que se comporte como el objeto que pretende ser un escritorio esto es una metáfora de diseño las metáforas de diseño son extremadamente poderosas pero a la vez también pueden ser muy peligrosas cuando se emplean erróneamente las metáforas de diseño son extremadamente poderosas pero a la vez también pueden ser muy peligrosas cuando se emplean erróneamente en bitcoin cada uno de los términos y metáforas está erróneamente elegidos las carteras no son carteras en bitcoin cada uno de los términos y metáforas están erróneamente elegidos repasemos la lista de ellos probablemente ya habréis pasado por esto ya que al haberos adentrado en la tecnología de bitcoin habréis observado su terminología antes que nada una cartera ¿por qué? ¿pero qué es una cartera? una cartera no es más que algo que almacena dinero pero en bitcoin no sucede así el dinero no está en la cartera el dinero está en la red la cartera lo que contiene son claves o llaves por lo tanto es erróneo llamarlo cartera hubiera sido más correcto llamarlo llavero ¿cómo podrías explicar que no es realmente una cartera? ¿podrías copiar una cartera? no pero pero sí que podrías copiar una clave un llavero como metáfora ayuda a entenderlo mucho mejor si tengo un llavero imagínate un llavero grande como el que llevaría un portero o un guardia de seguridad entonces tengo un manojo de llave con el que podría ir a la tienda especializada más cercana y pedir un duplicado de cada una de ellas y conseguir así un duplicado completo del llavero los dos llaveros servirán por igual en todas las cerraduras para las que se usaba el llavero original así es como debería funcionar un llavero si comprendéis para qué sirve un llavero entonces comprenderás cómo funciona una cartera de Bitcoin podéis copiarlo podéis hacer copia de sus claves o llaves si le dierais a alguien una copia de la llave podría abrir su correspondiente puerta ya nunca necesitaría pediros permiso para abrirla así que una cartera no es una cartera es un llavero lamentablemente llamarlo cartera es una metáfora desastrosa esperas de ella lo que esperarías de una cartera tradicional esperas que contenga cosas y a la vez esperas que dichas cosas sean discretas y enumeradas eso no es así en Bitcoin no existen monedas en Bitcoin ya vayamos a lo básico Bitcoin coin menuda palabra qué nombre tan horrible para una marca coin coge la forma más abstracta de dinero que hemos creado una nueva forma basada en una red completamente descentralizada que no utiliza monedas y llámala nada menos que Bitcoin solo para confundir a todo el mundo una moneda que como tecnología en varias generaciones más antigua mucho menos abstracta y que constituye una forma tangible de representación física del dinero cogieron la representación más abstracta del dinero y basaron su nombre en su representación más tangible eso solo se le podría ocurrir a un ingeniero he aquí un pequeño secreto no existen monedas en Bitcoin por ejemplo cuando los mineros en Bitcoin minan no crean monedas lo que crean son asientos en el libro contable descentralizado pero los asientos en el libro contable de Bitcoin no enumeran monedas en su lugar se utilizan las llamadas salidas o outputs las salidas existentes nota el traductor ver UTXOS o Unspent Transactions Output que no son más que fragmentos de su unidad el Bitcoin divisible hasta ocho posiciones decimales y que a su vez son recombinados entre ellos para formar otras cantidades con las monedas tradicionales no es posible hacer eso las monedas no son divisibles por otras monedas de inferior valor pero no pueden ser divididas hasta en ocho hasta en ocho posiciones decimales como en Bitcoin no es posible trasear o seguir la pista una moneda en Bitcoin sencillamente porque el concepto de moneda en Bitcoin no existe así que lo que tienes es una cartera que no contiene monedas por lo que las monedas están en la red aunque en realidad lo que hay en la red no son monedas son output o salidas de transacciones pero lo que sí que tienes en tu cartera es un manojo de llaves o llavero las transacciones no se realizan desde un emisor o un receptor a un receptor las direcciones de Bitcoin no tienen lo que se suele llamar un balance no existe eso en una dirección Bitcoin una dirección controla salidas o outputs y de manera muy muy simplificada si rastreas la cadena de bloques o blockchain sumando todas las salidas de transacciones con destino a dicha dirección podrías obtener una especie de balance conocer qué parte de dicho balance se encuentra disponible a qué otra parte ha sido ya gastada conocer con exactitud ambas cantidades es una tarea muy compleja y especializada de la que se encargan las carteras virtuales lo cierto es que en Bitcoin no existe el concepto de balance Bitcoin no ofrece cuentas muchos de los términos en Bitcoin no han sido apropiadamente elegidos el problema desde la perspectiva del diseño es que en algún lugar de utilizar una metáfora que pudiera informar al usuario de las expectativas de su uso lo que hacen todos estos mal elegidos términos es crear unas expectativas de uso erróneas creando así las bases para interpretaciones equivocadas a nivel de masa porque pensamos que va a ser algo de una determinada manera y termina siendo algo completamente diferente algo inesperado algo parecido al escritorio de Windows no sé si habréis comprado alguna vez un escritorio no sé si habréis comparado alguna vez un escritorio de un Mac con el de un Windows para mí los escritorios de Windows no son consistentes en este caso la metáfora de diseño no es aplicada correctamente esperas que haga algo pero termina por hacer algo completamente diferente y confuso la esencia de un buen diseño es elegir la metáfora que mejor informa del uso esperado la esencia de un buen diseño es elegir la metáfora que mejor informa del uso esperado diseño seumórfico aquí tenemos el siguiente gran problema con las metáforas y el diseño existe un determinado concepto llamado diseño seumórfico la palabra seumórfico significa una sombra de su antiguo yo adopta su forma como la sombra o recuerdo de algo anterior lo que significa es que cuando se crean elementos en la fase de diseño se le otorgan referencias o sugerencias de alguna forma anteriormente existente por ejemplo un clásico en las primeras generaciones de ipad software de ios tenía mucho diseño seumórfico si abrías tu base de datos de contactos aparecía encuadernada en cuero en cuero tenía costuras esas costuras no tenían ninguna utilidad se trataba solo de un elemento de diseño sino un propósito funcional cuya intención era ponerte en una predisposición mental familiar que te ayudara a comprender la metáfora utilizada cuando estás jugando a las cartas en tu ordenador y se muestra un fieltro bajo las cartas eso es porque estás tratando de transmitir la metáfora de un casino mediante la introducción de este elemento de diseño el diseño seumórfico es extremadamente poderoso también puede ser muy peligroso si no se utiliza correctamente creará expectativas equivocadas de lo que podría suceder al utilizarlo en bitcoin tenemos multitud de diseños seumórficos mi favorita como las más repudiadas formas de diseño seumórfico es la imagen que veis en todos los artículos sobre bitcoin un montón de monedas de oro que llevan una letra b a menudo las monedas casasios diseñadas por Mike Cadwell pero también cualquier otra forma de esta misma representación tomar la peor metáfora de diseño de bitcoin con la palabra moneda y presentarla al mundo en una fabulosa representación que la dota de una imagen incluso más física en un diseño seumórfico es algo que confunde a todos los recién llegados a bitcoin se dan casos de personas que acuden a ebay y compran lo que ellos creen que son bitcoin compran bitcoin de oro y plata que nada tiene que ver con la tecnología blockchain porque tienen una preciosa letra b estampada en ella mira me he unido a la revolución del dinero digital dice estas réplicas tangibles raramente tienen valor alguno en bitcoin este es el resultado después la gente escribe artículos sobre bitcoin y cuando otros lo leen dicen así eso es un bitcoin no eso no es ningún bitcoin porque si recordáis como ya lo mencioné anteriormente no hay moneda en bitcoin ese es el peligro de un diseño seumórfico más elegido diseño para la innovación es realmente difícil diseñar nuevas metáforas en bitcoin porque no existe un paralelismo con algo anterior nunca antes hemos tenido nada semejante caemos en la trampa de intentar extrapolar sobre nuestra experiencia anterior y caemos en el error de quedarnos cortos las tecnologías disruptivas son así en una tecnología incremental si tomáis lo que actualmente se comprende y luego simplemente la extendéis un poco la nueva tecnología se hace comprensible porque realmente es sólo una ligera extensión del pasado bitcoin sin embargo supone una ruptura radical con el pasado por lo que comprender cómo funciona el dinero tradicional ayuda muy poco en todo caso dificultará aún más su comprensión sobre bitcoin la gente que menos entiende de bitcoin son los especialistas en sistemas monetarios tradicional su mentalidad les impide comprender bitcoin escribirán largas tesis tratando de argumentar que bitcoin no es dinero a pesar del hecho de que personalmente llevo viviendo con bitcoin durante años bitcoin supone una ruptura radical con el pasado por lo que comprender cómo funciona el dinero tradicional ayuda muy poco comprender las tecnologías disruptivas es mucho más difícil que comprender tecnologías incrementales porque las cosas más interesantes que nos que nos ofrecen no cuentan con un paralelismo anterior pensad en ello de este modo echemos la vista atrás con star trek en los 70 que hicieron bien tenían los three colors también tenían comunicadores portátiles tenían videotelefonía tenían todo aquello que era previsible con la tecnología de los años 70 sin embargo no tenían internet no podían siquiera entender la idea de tan simple hoy del almacenamiento de información en red tenían computadoras fantásticas que podían hablar contigo pero no tenían acceso a ningún dato no podían predecir cosas como las redes sociales aún más importante si prestáis atención notaréis algo muy extraño en star trek no existía el dinero no había dinero en todo el universo star trek pero pero ¿por qué? porque su visión más alejada en el futuro de la sociedad actual era una sociedad sin dinero una sociedad sin un lenguaje con el que poder transmitir valor lo que probablemente sea una de las evasiones más radicales de la realidad prediciendo el futuro cuando tratamos de predecir el futuro hay ciertas áreas que son completamente oscuras para nosotros estas son las áreas que nunca se han visto antes estas son las aplicaciones que no podemos imaginar ¿por qué? para que puedan llegar a existir antes tienen que existir otras muchas cosas para que la web apareciera antes se necesitaba un protocolo de transmisión estandarizado y común para que la web pudiera dar lugar a las redes sociales se necesitaba una penetración masiva del correo electrónico básico y conexiones S y P era necesario una penetración de esas conexiones en un estado siempre conectado y activo se necesitaba contar con dispositivos móviles con una alta capacidad de computación en la palma de la mano y que estuvieran permanentemente conectados a internet todas esas cosas tenían que llegar a estar en funcionamiento antes de que las redes sociales pudieran existir si observaras internet en 1992 pensarías que viene a sustituir el teléfono el teléfono es la única experiencia previa conocida si observaras internet en 1992 pensarías que viene a sustituir el teléfono el teléfono es la única experiencia previa conocida internet es un teléfono de lujo quizás sea un teléfono fax de lujo quizás una impresora fax teléfono multifuncional es muy elegante por lo tanto las compañías telefónicas lo analizaron y dijeron vaya es tan solo un teléfono de lujo eso también lo podemos hacer nosotros afortunadamente estaban equivocados de lo contrario cada vez que realizar una llamada por Skype abría una pequeña ranura junto a mi ordenador en la que tendría que depositar monedas cada tres segundos para poder hacer una llamada con Skype afortunadamente las compañías telefónicas no llegaron a escribir las reglas no pudieron ver lo que nos traería internet porque la mayoría de las cosas interesantes que nos ofrecerían no eran mejoras incrementales o extensiones de cosas anteriores en realidad eran rupturas radicales con el pasado porque crearon las condiciones para poner en marcha cosas que antes no eran posibles volvamos a Bitcoin y pensar en esto por un segundo considerar lo que hemos estado hablando transacciones financieras bancas pagos es una tarjeta de crédito elegante es básicamente Paypal es un Paypal global pero no no lo es se trata de algo radicalmente diferente pero no alcanzamos a ver hasta dónde llegará las aplicaciones que van a aparecer en Bitcoin son sus aplicaciones realmente interesantes son aquellas que sólo podrán ocurrir cuando exista suficiente adopción y penetración de esta tecnología la capacidad de realizar transacciones transfrosterizas a un nivel que nunca antes se había hecho en la historia de la humanidad considerar lo que hemos estado hablando transacciones financieras bancas pagos es una tarjeta de crédito elegante es básicamente Paypal es un Paypal global pero no no lo es se trata de algo radicalmente diferente hoy en día hay 3.000 millones de personas en el mundo sin infraestructuras bancarias 3.000 millones más de personas los desbancarizados como lo llamamos sin ningún acceso al crédito o a las finanzas internacionales tú o yo podemos acceder ahora mismo a una agencia de bolsa a través de internet y en 24 horas podemos tener una cuenta en dólares estadounidenses con la que poder operar en la bolsa de valores de Tokio eso es un privilegio esa es una facilidad que tienen menos de 1.000 millones de personas en el mundo 1.000 millones de personas entre 7.000 millones y los otros 6.000 millones apenas tienen una cuenta regular de cheques si es que llega al caso muchos de ellos viven en sociedades basadas en el efectivo o en el trueque por lo tanto la pregunta que cabe hacerse es ¿qué sucede cuando una agricultora en Kenia que tiene un Nokia 1000 un teléfono con mensajería de texto de repente ese teléfono se convierte en un terminal de Bloomberg un terminal de préstamos un terminal de remesas de Western Union un mercado de valores se convierte en un banco no una terminal bancaria sino en un en un banco en sí mismo todo esto con un simple teléfono ¿y qué sucede cuando esta oportunidad se le ofrece a los otros 6.000 millones de personas en todo el mundo? parte de la de la razón por la que Bitcoin es imparable es porque existe una gran necesidad por esta tecnología los bancos del mundo o los bancos del mundo desarrollado no pueden prestar servicios a estas poblaciones recientemente hablando con un banquero me dijo la mitad de nuestra población está a 100 millas de la subcursal más cercana río arriba en canoa no podemos prestarles servicios pero incluso el pueblo más remoto de la cuenca amazónica tiene una torre de telefonía móvil y alguien en ese pueblo tiene un panel solar y un teléfono con mensajería instantánea Nokia 1000 hay más teléfonos Nokia de ese modelo en el mundo que cualquier otro tipo de dispositivo electrónico es el dispositivo más masivamente producido que la humanidad haya comercializado antes casi 5 mil millones de personas en el mundo tienen acceso a la telefonía móvil casi 3 mil millones de personas tienen acceso a teléfonos móviles y no tienen acceso a agua potable pensad en ello los teléfonos móviles están más extendidos que el agua potable en nuestro planeta que sucede cuando todos y cada uno de ellos se convierte en un banquero para mí la visión de Bitcoin no es dotar a los bancos a los otros 6 mil para mí la visión de Bitcoin no es dotar de bancos a los otros 6 mil millones de personas sino abarcar con la sino acabar con la necesidad de los bancos de todos nosotros podemos hacerlo la banca es solo una aplicación para mí la visión de Bitcoin no es dotar de banco a los otros 6 mil millones de personas sino acabar con la necesidad de los bancos para todos nosotros innovación intersticial esto es solo el principio lo realmente interesante de Bitcoin aparece en lo que yo llamo innovación intersticial la innovación en las fisuras los espacios aún sin cubrir por el sistema tradicional las tecnologías tienen un efecto interesante cuando cambian las suposiciones básicas algunas de las cosas más poderosas que suceden alrededor de internet suceden no solo debido a la conectividad sino al costo marginal de la transmisión de la información sobre la distancia antes de internet mover información del punto A al punto B suponía un elevado coste internet llevó ese coste a casi cero el resultado fue que millones de aplicaciones que no podían existir sobre la base del coste anterior aunque pudiéramos imaginarlas de repente se hicieron posible ¿por qué diablos escucharías música mediante streaming en lugar de comprarla y almacenarla localmente? pues porque apenas cuesta nada transmitirla y una vez que no cuesta nada escuchar música sin almacenarla la propiedad empieza a parecer algo sobrevalorado si una generación entera adoptará esta mentalidad la propiedad intelectual podría llegar a ser algo sobrevalorado adiós industria discográfica estos efectos aparecen porque la tecnología cambia los costes de las cosas pensemos en lo que sucede cuando bitcoin cambia el costo el costo fundamental de las transacciones realizándolas a gran distancia transmitiendo valor registrando información y registrándola de una manera inmutable ¿qué sucede cuando por primera vez exista un sistema que puede evaluar las reglas sin intervención humana y se puede confiar en él sin tener que confiar en un solo ser humano en bitcoin lo llamamos la eliminación de riesgo de contraparte si creo una transacción y la firmo todo el mundo en la red puede validar validarla de manera independiente no es necesario contar con la opinión de nadie más pueden acceder a la cadena de bloques o blockchain ubicada en su propio ordenador que tiene todas las garantías de ser correcta y fiel a la verdad ya que ha sido construida localmente realizando un seguimiento de las transacciones efectuadas en la red de bitcoin verificando en cada caso las correspondientes pruebas de trabajo pueden así comprobar la validez de mi transacción digamos de 350 bytes de tamaño y pueden validar validarla sin preguntar a nadie un sistema autoverificable un sistema de reglas que funciona de manera independiente de actores humanos un sistema que existe basado en esta tipología de red ¿qué sucede cuando por primera vez contamos con un sistema que puede evaluar las reglas sin intervención humana y se puede confiar en él sin tener que confiar en un solo ser humano en bitcoin lo llamamos la eliminación de riesgo de contraparte ¿qué significa esto? ¿qué le supone al comercio a las transacciones? podemos entender lo que le supone a la banca podemos entender que Western Union está bajando fuertemente en esta última década cobras cobras un 30% a las personas más pobres del mundo tu negocio merece irse a pique debido a las tecnologías disruptivas en el año pasado el CEO de Western Union dijo a medio plazo no estamos preocupados por bitcoin quiero ver enmarcada esta frase en mi pared es una de esas frases históricas como la del jefe de Kodak diciendo algo parecido cuando Nokia estaba arrebatando el negocio de las cámaras Kodak era la compañía de cámaras más grande del mundo hasta que una compañía que no estaba en el negocio de las cámaras distribuyó un mil millones de cámaras en un año y destruyó su industria no supieron ver lo que estaba sucediendo Nokia dicho sea de paso es hoy el mayor fabricante del mundo de cámaras eso mismo le sucederá a Western Union eso es lo fácil que sucede cuando es posible hacer esta validación de reglas sin necesidad de contar con un tercero que otorgue confianza al proceso esto cambia varios fundamentos sociales en los que no en los que nos apoyamos actualmente cambia lo que se llama el coeficiente de COAC que es la sobrecarga creada por la organización si queremos hacer algo en equipo dos personas pueden hacer más que una tres personas pueden lograr aún más pero hay un límite para eso una vez que el equipo se hace demasiado grande la sobrecarga de la comunicación entre los participantes en el grupo es mayor que el aumento marginal de la eficiencia por lo tanto añadir más personas lo empeora porque el grupo incrementa en tamaño demasiado rápido Bitcoin eso lo cambia porque reduce el coeficiente de organización en una transacción en una operación comercial sobre la base de una validación independiente en una a una escala extraordinariamente grande ahora podemos tener alrededor de un millón de personas unas 5.000 máquinas capaces de acordar el estado de un libro mayor cada 10 minutos y a un costo extremadamente bajo esto no ha pasado nunca antes lo que abre la puerta a posibilidades que ni siquiera podemos hoy imaginar Bitcoin radicalmente rompe con la manera de hacer las cosas en el pasado tenemos un ejemplo simple la condición de persona la condición de persona es requerida en las operaciones financieras para poseer dinero controlar fondos tener cuentas bancarias recibir facturas o pagar a alguien se debe cumplir la condición de ser una persona en todas partes del mundo en cada red financiera y de pago existente son las personas las que poseen dinero pueden poseerlo en forma de corporaciones pero en el fondo son grupos de personas pueden usar representantes agentes como esas pero es solo gente colaborando Bitcoin no impone la condición de persona para operar un agente basado en software puede poseer dinero una pieza de software puede asumir autónomamente el control sobre el dinero sin necesidad de intervención humana esto es algo sin precedente en la historia de la humanidad nunca hemos sabido ver lo que vendrá nunca hemos sabido ver lo que vendrá a continuación hagamos un pequeño experimento mental tomemos tres tecnologías radicalmente disruptivas y combinémoslas Bitcoin Uber y vehículos autónomos que tenemos cuando combinas las dos tres el automóvil propietario un automóvil capaz de pagar su contrato de leasing por ejemplo a Toyota pagar su propio seguro y su combustible y que con todo ello presta un servicio de transporte a la gente un automóvil que no es propiedad de una corporación un coche que es una corporación en sí misma un automóvil que es accionista y propietario de su propia corporación un automóvil que existe como entidad financiera autónoma y sin que exista ninguna propiedad humana de por medio esto nunca ha sucedido antes y es solo el comienzo se escucha un lamento entre la audiencia oh mierda tomemos tres tecnologías radicalmente disruptivas y combinémoslas Bitcoin Uber y vehículos autónomos que tenemos cuando combinas los tres el automóvil propietario puedo garantizaros que una de las primeras corporaciones autónomas distribuidas va a ser un virus ransomware completamente autónomo basado en inteligencia artificial que se distribuirá y robará a la gente en línea sus Bitcoin y usará ese dinero para evolucionar pagando a mejores y programadores a mejoras y programadores comprando alojamiento y difusión en la red esa es una visión del futuro otra visión del futuro es una organización de caridad digital autónoma imaginar un sistema que toma donaciones de personas y con esas donaciones monitoriza las redes sociales como Twitter y Facebook cuando detecta que se ha alcanzado un cierto umbral y por ejemplo vea 100.000 personas hablando sobre un desastre natural como un tifón en Filipinas puede organizar automáticamente la financiación de ayuda en esa área geográfica sin tener que contar con un consejo de administración ni con accionistas el 100% de las donaciones iría directamente a causas caritativas cualquiera podría analizar las reglas con las que se regiría se regiría dicha organización de caridad altruista autónoma estamos empezando a abordar problemas de un modo en que nunca lo hemos hecho antes esto no es simplemente una moneda vamos ahora con la comunidad de Bitcoin está abordando este increíble potencial con sus opciones de diseño y metáforas lamentablemente esto está siendo un verdadero desastre los cajeros autónomos automáticos perdón tomemos un simple ejemplo cuando de vosotros habéis tenido alguna experiencia con un un cajero automático de Bitcoin o BTM como se le suele llamar ¿cómo fue la experiencia? ¿quién disfrutó con ella? nadie eso está bien ¿qué es un cajero automático? los cajeros automáticos han existido desde hace 25 años ¿para qué sirve un cajero automático? ¿cuál es su función? un miembro de la audiencia dice es un dispensario de efectivo bien cuando interactúas con personas con un cuando interactúas como persona con un cajero automático cuentas con una relación preexistente con el banco o la institución financiera tienes un saldo preexistente el objetivo principal es acceder obtener efectivo e irte 20 segundos ya es mucho tiempo 3 clics son también demasiado la innovación más increíble en cajero automático en los últimos 25 años ha sido el efectivo rápido así es lo han cambiado mucho presionas un botón ya tienes tu efectivo en un solo clic genial solo 15 segundos en entrar obtener el dinero y salir ¿por qué esto es tan importante? porque uno de los principales usos de los cajeros automáticos es que a la una de la tarde 100 personas hacen cola frente a 4 o 5 cajeros automáticos en el centro de la ciudad y todos tratan de sacar 20 dólares para comprar su almuerzo esto se puede ver a lo largo de todo el mundo ¿cuál es el propósito de un cajero automático? para un banco el propósito de un ATM o cajero automático es reducir la sobrecarga de contratar un ser humano para la misma función y reducir al mismo tiempo posible la interacción con el banco a quien ya tiene una relación preexistente con dicha entidad bancaria ¿qué tiene esto en común con un cajero automático de Bitcoin o BTM? absolutamente nada los cajeros automáticos de Bitcoin ahora veamos la experiencia con un cajero automático de Bitcoin el usuario promedio de un cajero automático de Bitcoin es alguien que nunca ha visto Bitcoin es una persona que no entiende lo que es Bitcoin y el cajero automático supone su primer contacto con esta moneda es una persona que probablemente no tenga una relación preexistente con nadie en el espacio de Bitcoin una persona que no tiene una cartera Bitcoin porque ni siquiera sabe que la necesitará de hecho desconoce lo que es una cartera de Bitcoin ni sabe que en realidad es lo más parecido a un llavero camina hasta dicha máquina la cual ha sido diseñada por ingenieros para simular la experiencia de un cajero automático a pesar de que dicha experiencia no comparte absolutamente nada con el caso de uso al que nos referimos por lo tanto accedes al cajero y este intenta darte Bitcoin en los mínimos clics posibles con una cantidad mínima interacción es esta una forma de fidelizar la marca Bitcoin es esta una forma de crear una aceptable experiencia de usuario es esta la manera de facilitar la entrada a nuevos usuarios quiero decir el cajero se limita a darte los Bitcoin el usuario nuevo no está preparado para una experiencia de este tipo abra su teléfono y muestra su código QR dice ¿qué? ¿qué es un código QR? espera voy a ver en Google Play voy a buscar por código QR ajá existen varias aplicaciones que lo escanean tal vez debería usar esta no debería usar esta otra creo que voy a necesitar una cartera Bitcoin vaya hay nada menos que 26 carteras Bitcoin ¿cuál será la mejor? no tengo ni idea usaré esta llamada Circle vaya esta requiere una relación preexistente te comienzas a inquietar usaré entonces esta otra que se llama Coinbase pero bueno esta también requiere una relación preexistente al final tengo mi teletra de Bitcoin y muestro mi código QR al cajero automático meto algo de dinero y obtengo Bitcoin y ahora ¿qué voy a hacer con ellos? todas estas preguntas se agolpan en tu cabeza ¿quién cobra en Bitcoin? ¿dónde puedo gastarlo? ¿cómo los transfiero? ¿cómo los guardo de manera segura? se perderán si pierdo mi smartphone no tengo ni la mejor idea ¿por qué? porque esta máquina infernal no me ha dado información alguna se ha limitado a darme los Bitcoin y en 15 segundos ha terminado la operación poniéndose a la espera del siguiente cliente si yo diseñara un cajero automático Bitcoin en primer lugar lo situaría en el lugar adecuado en segundo lugar lo despojaría de todo idioma inglés posible lo programaría para interactuar en español tratando así de impulsar el modelo de remesa en tercer lugar la función más visible que tendría sería enviar dinero a la ciudad de México así lo haría porque me gustaría que la gente usara Bitcoin para algo práctico cuarto tendría un gran botón visible en la pantalla que dijera hablar con un humano tendría un dispositivo conectado a internet con una cámara orientada hacia el frente y una pantalla tamaño tablet pero no lo usaría para ofrecer un servicio de videoconferencia al cliente de pronto aparecería una ventana de Skype y voilà una persona en pantalla ¿qué demonios es Bitcoin? ¿dónde puedo utilizarlo? caballero veo que usted está en una cafetería situada en la avenida 25 tiene usted tres tiendas cercanas que admiten Bitcoin permítame mostrarle un breve video introductorio sobre Bitcoin reúna a todos los niños en la tienda y pongámonos todos a bailar una cancioncita sobre Bitcoin veamos otro video no quiero interactuar solo durante 15 segundos quiero interactuar durante dos horas y conseguir que todos mis amigos se sienten delante de la máquina vean los videos y aprendan sobre Bitcoin videos entretenidos como que me informen dónde puedo gastarlo que me sugiera sobre carteras de Bitcoin como poder enviar Bitcoin directamente a mi smartphone se trata de la formación de una lealtad una marca y una experiencia eso no sería una simple interacción de 15 segundos esta sería la primera experiencia de mucha gente de Bitcoin tenéis la oportunidad de hacer esto una experiencia verdaderamente profunda significativa y educativa pero no lo estáis haciendo los niños usan Bitcoin otra pequeña pista los niños están usando Bitcoin la media edad en todo el mundo para poder abrir una cuenta bancaria es de 16 años en el momento en que esos niños de 16 años abran su primera cuenta bancaria me gustaría que ya tuvieran por lo menos 6 años de experiencia utilizando Bitcoin porque entonces en su primera experiencia con los bancos diría de 3 a 5 días hábiles por una transacción días hábiles qué diablo es un día hábil qué quiere decir que cerráis a las 5 de la tarde a las 5 de la tarde yo estoy aún trabajando qué significa que tengo que pagar para que usted me guarde mi dinero eso es ridículo alguien por ahí ha oído hablar de Bitcoin para muchos jóvenes Bitcoin será su primera experiencia económica en el momento en que lleguen a un banco ellos ya habrán tenido sus primeras experiencias en finanzas esa es la experiencia que quiero adivináis los niños de 10 años abren cuentas Bitcoin y sabéis por qué porque pueden descargar la aplicación y controlar así por primera vez en su vida su propio dinero por lo tanto es necesario tener conversaciones con los niños para explicarles lo esencial de la vida pero también es necesario hablarles de claves privadas esto supone una enorme brecha generacional para muchos jóvenes Bitcoin será su primera experiencia económica en el momento en el que lleguen a un banco ellos ya habrían tenido experiencia financiera anteriormente eso supondrá una gran ventaja para ellos nueva tecnología la misma terminología entonces cómo llegar a una población completamente nueva en parte el truco consiste en no tratar de ser un banco no trateis de hacer nada relacionado con la banca tradicional lo único que podéis conseguir así es contaminar sus mentes debéis procurar que los nuevos usuarios tengan una experiencia completamente nueva y diferente con Bitcoin diferente a la que puedan a la que puedan ver en cualquier banco tradicional no debería parecerse a una cuenta de cheques por Dios no sé es la palabra cheques entra en cualquiera de las casas de cambio Circle Convays cuál es el cuál es el nombre de tu cuenta en Convays parece una cuenta bancaria tiene su saldo y te muestra un estado de cuenta a quien contrataron para hacer ese diseño qué significa la palabra cheques significa que es una cuenta en la que se pueden extender cheques sé que esto es América y que llevamos 25 años de retraso en fintech el resto del mundo no utiliza ya cheques bancarios te lo garantizo ¿qué es un cheque? un cheque es un artilugio por el cual una abuela puede hacer que 20 personas haciendo cola detrás de ella en el supermercado pierdan toda la paciencia al mismo tiempo lo uso para pagar mi alquiler todos los meses no sé muy bien por qué lo cierto es que no puedo hacerlo de otra forma es completamente loco que en el 2015 tenga que firmar un pedazo de papel y enviarlo a través del sistema postal para que mi propietario pueda acercarse al banco y depositarlo en su cuenta de ese modo de 3 a 5 días laborales recibirá el dinero en su cuenta todo esto después de que le hayan cargado 5 dólares de comisión realmente no necesitamos esforzarnos para que Bitcoin aventaje a los bancos todo lo que se necesita para que Bitcoin demuestre su superioridad ante los bancos es que una persona utilice Bitcoin durante una semana el banco se encargará del resto congelará la cuenta dirán que está cerrada que lo mantendrán así de 3 a 5 días hábiles tan solo se han manejado tan solo se han manejado Bitcoin pero el banco ya se encarga de todo la maravilla de las transferencias bancarias internacionales en cierta ocasión fui invitado a dar una de mis charlas al Bundesbank el banco federal alemán me pagaban por hablar pero no sabían cómo hacerlo en Bitcoin lo cual es un verdadero problema dado que usualmente cobro en Bitcoin entonces acordamos hacerlo vía transferencia bancaria tardó 16 días en hacerse efectiva primero preguntaron por mi número de cuenta bancaria el siguiente día dijeron que necesitaban el número SWIFT en aquel momento mi banco se encontraba cerrado por lo que me fue imposible obtener mi dicho número SWIFT a la mañana siguiente lo conseguí y se lo envié a los alemanes ahora su banco era el que estaba cerrado pasado otro día más por la mañana utilizaron el número SWIFT que les había enviado pero descubrieron que era un número SWIFT incorrecto se trataba de un número SWIFT para dólares norteamericanos no para moneda extranjera así que me enviaron un email de nuevo en el momento en que mi banco se encontraba de nuevo cerrado al día siguiente conseguí el otro número SWIFT y se lo envié de nuevo a los alemanes coincidiendo de nuevo con horario no operativo de su banco me enviaron la transferencia mi banco le echó un ojo y dijo Bundesbank nunca hemos oído hablar de ello suena raro vamos a bloquear la operación 14 días por si la terminarán cancelando este es el tercer banco central más grande del mundo se trata del banco federal alemán ellos no cancelan operaciones 14 días después y esta es la parte interesante me dijeron dinero retenido dinero liberado liberaron tan solo 80 dólares de un total que se representaba con cuatro cifras 80 dólares ¿por qué 80 dólares? ¿qué demonios es eso? ¿qué piensan que voy a hacer con 80 dólares? ¿os estáis burlando de mí? no tiene ningún sentido el problema de las metáforas de la banca tradicional esto es lo que estamos haciendo con bitcoin si estás introduciendo un nuevo producto en este mercado y eres un diseñador ¿qué partes de esta metáfora de diseño desearías utilizar en tu nuevo producto? de acuerdo con el mercado bitcoin todas ellas estás tratando de persuadir así a la gente de que esto es como su banco de toda la vida bitcoin no tiene ninguna de las cosas consideradas más atractivas de un banco como la capacidad de revertir fácilmente las transacciones o obtener un reembolso si pierdes tu contraseña te la regeneran bitcoin no tiene nada de eso y tampoco tiene ninguna de las peores cosas en los bancos pero no prestamos atención a lo que está pasando por tanto hemos creado así expectativas que son totalmente engañosas para el usuario bitcoin necesita desesperadamente diseño ha sido creado por ingenieros y actualmente es absolutamente inescrutable para el público medio innovación diseño y adopción bitcoin necesita desesperadamente diseño ha sido creado por ingenieros y es absolutamente inescrutable pero tengo esperanzas porque esto ya lo hemos hecho antes di mis primeros pasos en internet en 1989 y por aquel entonces era ilegal realizar actividades comerciales en internet era propiedad de la national science foundation y estaba destinada solo para académicos o digamos más bien gente que encontraba la contraseña para acceder a un sistema informático académico por entonces los sistemas DNS estaba todavía en su infancia la mayoría de los sistemas todavía no tenían nombres asignados el sistema DNS no estaba bien estructurado muchas de las cosas más interesantes solo se podían encontrar a través de su dirección IP yo iba de acá para allá con una lista de direcciones IP en mi cartera y así fue como pude organizar mi acceso continuando continuado a estas cosas tan interesantes para poder usarlas necesitabas tener habilidades con la línea de comando UNIX no había absolutamente nada que indicara que podría llegar a ser utilizado algún día por mi madre mi madre me llamó un día y me dijo que su aparato estéreo estaba estropeado traté de averiguar por qué ella me dijo estaba mostrando un mensaje de error estaba parpadeando con un cero 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 me llevó muy poco tiempo averiguar que había desconectado el enchufe y que el reloj se había reseteado por lo tanto el reloj estaba esperando ser puesto de nuevo en horas parpadeando con un cero 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 mi madre era el tipo de persona que yo hubiese querido que usara internet para poder así conversar sobre ello con ella pero era evidente que aquello no iba a suceder pasaron casi 20 años desde el día en que envié mi primer correo electrónico hasta que el día que mi madre supo enviar el suyo para ello tuvieron que suceder muchas cosas lo más importante el iPad mi madre consiguió hacerlo con un simple gesto del dedo y eso fue realmente lo único que lo hizo posible no había manera de que internet en 1989 pudiera ser utilizado por la gente normal la experiencia del usuario o UX y la sociedad hay un fragmento fantástico de un programa de televisión maternal de 1994 en el que los periodistas están en corrillo justo antes de dar comienzo al show discuten acerca de lo que contarán sobre internet y tratan de poner orden a la información que tienen un periodista pregunta a sus compañeros entonces espera internet es eso con el signo arroba no, no eso es el correo electrónico internet es lo que lleva las tres www con puntos y barras ah vaya pensé que eso era el correo electrónico no eso es internet pero no eso es la web aquello conducía a una discusión interminable se trata de un sistema diseñado por ingenieros un sistema inescrutable pasaron entonces dos cosas primero conseguimos que la tecnología fuera mucho más fácil de entender mucho mejor y más pulida otra cosa importante sucedió también la sociedad tomó conciencia de aquello que estaba pasando hoy en día casi cualquier cosa casi cualquier persona conoce exactamente la diferencia entre un signo arroba y las tres w a pesar de que originalmente en su diseño horrible la sociedad aprendió el idioma de internet porque fue lo suficientemente valioso como para aprenderlo la sociedad aprendió el idioma de internet porque fue lo suficientemente valioso para aprenderlo mientras que construíamos un internet más accesible la sociedad captó y también entendió las partes más inescrutables de internet lo mismo sucede con bitcoin voy a las conferencias más multitudinarias donde nunca se ha oído antes hablar de bitcoin y les digo escuchad no debéis preocuparos alguien en vuestra vida podrá explicaros bitcoin a ellos cuando terminen de limpiar su habitación pedirles que os enseñen cómo funciona bitcoin vuestro hijo de 10 años lo entenderá he conocido a niños que utilizan interfaces web para crear sus propias algo una de las preguntas interesantes que me hacen a menudo es cuántas monedas habrá la respuesta a esa pregunta es equivalente a la a la de la pregunta cuántos bloggers habrá en internet pues todos nosotros no habrá cientos de monedas sino miles decenas de miles incluso cuando un niño de tan solo 6 años puede crear una moneda llamada joycoin para utilizarla en su escuela en un concurso de popularidad el hecho de que esa moneda pudiera llegar también a ser global infalsificable escalable o ampliable y que pudiera llegar a ser utilizada internacionalmente no es algo que preocupe a joy siempre y cuando a sus 5 amigos realmente le guste usar joycoin desafortunadamente un competidor maria coin aparece en escena y la guerra de toda la vida entre monedas comienza de nuevo esto sucederá sabemos esto en parte porque los niños habitualmente crean monedas jugando dejan a niños solos en un jardín de infancia inventarán monedas utilizando gomas elásticas tarjetas de pokémon pequeños cubos comenzarán a acaparar intercambiar intercambiar favores por ella y finalmente entrarán en una batalla en defensa de su moneda imaginaria que acaban de inventar esta es una nueva experiencia humana acabamos de inventar la moneda más impresionante del mundo vuestro trabajo ahora es encontrar las metáforas de diseños adecuadas para que funcione para todo el mundo muchas gracias este fue el capítulo número 8 del internet el dinero volumen 1 punto número 9 Gracias.